Hola, mi nombre es Yuneisy y le voy a contar la historia de mi vida. Yo era una joven, cuando quise conocer el mundo me enamoré. La persona de la cual yo me enamoré, mi padre, no lo querían, se oponían a mi relación con él. La cual yo al parecer, al ello oponerse, insistí más y me casé. Inmediatamente quedé embarazada y ya a los 17 años ya yo era madre. Luego, con mi niño pequeñito, mi esposo empezó a celarme, a sentirse inseguro de mí. Y una tarde, empezó a maltratarme, a decirme que yo no sabía cuidar a mis hijos. Y eso fue una razón de cual empezó a, cuando yo traté de defenderme, empujarme, me insultaba con dichos. Luego, me separé de él, tuve que juntarme de nuevo porque me insistía. Pues ahí volví, quedé embarazada, tuve otro bebé. Y así fue pasando el tiempo y yo, perdida, salí embarazada de nuevo. Ya el tercer embarazo fue causa de una violación. Cosa que me duele mucho que un niño nazca por una violación. Pues así empezó mi vida. Luego, seguía juntas con él, aguantándole. Tomaba mucho alcohol. Cuando yo llegaba de trabajar los fines de semana, ayer estaba alcoholizado. Trataba de ahogarme. Me maltrataba cuando yo le pedía para la comida, para la leche de los niños. No me daba dinero. Y siempre era una, uno maltrato, maltrato y violencia. Hasta que ya lo último yo decidí separarme de él. Ahí me dijo que si yo lo dejaba me iba a matar. Ya, yo prácticamente era de él, su posesión. Salí embarazada nuevamente. Y seguían los maltratos. Pues, él llegaba siempre a las nueve de la noche. Esta noche llegó tarde. Mi casa cogió fuego. Mi casa cogió fuego. En la casa cogió fuego ahí, mi niño mayor y el de seis años, que se le seguía. Estuvieron en el incendio. Cuando la persona que trató de sacarlo no pudieron, mi niño quedó dentro del fuego. El humo y el fuego le ocasionaron mucho daño. Fue de ahí y mi niño falleció. Mi niño falleció. Y eso me, me marcó la vida. Ahí, yo tomé la decisión de separarme de él. Porque ya la vida de nosotros en realidad corría peligro. Yo me llamo. Yo soy, yo soy Stalin. Quiero a mí no hay mucho. Mi padre un día llegó a la casa borracho. Agarró un cuchillo. La agarró por el pelo. Me atentó mucho. Y yo, por eso me empecé a llorar. Tengo hace daño. Y que nunca vuelva a pasar. Ya cuando yo me separé de él. Entonces me mudé sola con mis hijos. Tratando de sobrevivir. Yo tengo que trabajar el tiempo completo. Ya gracias a Dios me siento un poco mejor. Porque él no está cerca de nosotros. A ver si puedo salir adelante con mis hijos. Que luego iré a clining. Mucho capaz de salir de laチadra. Tear por el trabajo con mis hijos. Solo en este caso. Muchas gracias a Dios. Paco de estaán, Cuando tú crees que ya todo se terminó, ahí es que hay que echar para adelante y siempre hay una luz al final del camino. Cuando tú crees que ya todo se terminó, ahí es que hay una luz al final del camino.